Hola, buena tarde. No sé si me escuchan. Sí, sí te escuchas bien. Ok, bueno, mi nombre es Claudia Cornejo Núñez, soy alumna de la quinta generación del máster en el uso de aceites esenciales y el día de hoy voy a hablar un poco sobre el sistema inmunológico y cómo apoya la aromaterapia en este sistema. ¿Qué es la aromaterapia? Bueno, como definición, tenemos que el sistema inmunológico es una compleja red de células, tejidos y órganos especializados que reconocen las sustancias extrañas, principalmente microorganismos patógenos como las bacterias, los virus, parásitos y hongos. Como observamos, en esta imagen, los vasos linfáticos, el timo, la piel, los ganglios, las amitalas y la médula ósea son parte de este sistema inmunitario. Su función principal es defender el cuerpo. Cuando hay un desequilibrio en este sistema inmunológico puede causar varios serios problemas de salud como asma, enfermedades autoinmunes o infecciones frecuentes de la piel. Quiero hablar un poco sobre las células de la sangre, específicamente dos células, en este caso leucocitos, que son un grupo diverso de células que tienen en común defender al organismo frente a agentes extraños. La mayoría de estas células son linfocitos y los neutrófilos. Cuando hay una infección, se observan cambios reactivos en el curso de estos componentes de la sangre y hablamos específicamente de enfermedades infecciosas o inflamatorias. Los neutrófilos son una de las principales células inmunitarias que reaccionan cuando el cuerpo recibe o tiene microorganismos. Tardan aproximadamente una hora en llegar. Se desplazan al sitio de la infección, eliminando los microorganismos al atraparlos o liberar enzimas que los destruyen. En esta imagen podemos observar cómo lanzan esta red de ADN donde atrapa a todos estos microorganismos. Esta es específicamente la función que realizan los neutrófilos o también están comiendo restos de células muertas. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un sistema inmunológico débil? Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Puede estar debilitado desde el nacimiento o puede también surgir como resultado de factores ambientales. Una exposición a VIH, a desnutrición, infecciones virales por hepatitis, anemia o algunos tipos de cáncer. Cuando hay un sistema inmunológico débil, las personas son más susceptibles a infecciones o tienen infecciones mucho más recurrentes que la persona que tiene su sistema inmunológico fortalecido. Vamos a hablar un poquito sobre los valores normales de la biometría hemática. Más adelante explico el porqué de estos valores, específicamente de la hemoglobina, que su valor normal es de 12 hasta 17. Cuando está abajo de 12, estamos hablando de una anemia. Entonces, cuando hay anemia, es indicación de que nuestro sistema inmunológico está sufriendo algún desequilibrio. Los leucocitos tienen un margen de 4.5 a 11.5. Si los leucocitos están bajos, nuestro sistema inmunológico está débil. Si está alto, es sinónimo de algún proceso infeccioso. Los neutrófilos, como lo vimos, que son de nuestras células, que las primeras en llegar a defender a nuestro organismo. Obviamente, si están desequilibrados, vamos a ser o la persona va a ser mucho más susceptible a las infecciones de manera más fácil. Podemos tener un sistema inmunológico fortalecido o podemos ayudarle. Vamos a dar unas medidas preventivas. Una higiene adecuada. Dentro de la higiene adecuada, estamos hablando sobre el baño diario, el ambiente en el que estamos, que sea también agradable, que esté limpio. El manejo del estrés, que como bien sabemos, es un detonante de cualquier enfermedad o de cualquier proceso que nos hace más susceptible a infecciones. Y en el manejo del estrés podemos manejarlo con diversas actividades. Puede ser el uso de los aceites esenciales, puede ser alguna actividad que el paciente se sienta como que le sea mucho más fácil manejar este tipo de emociones. Puede ser pintura, puede ser actividad física, puede ser natación, dependiendo de cada paciente y del gusto que tenga por este alguna actividad. El sueño y el descanso es un factor importante. Una persona que no duerme de manera adecuada va a llevar a que su sistema inmunológico se empiece a debilitar. En promedio, se sugiere que se descanse por lo menos ocho horas, que se duerman ocho horas, o en periodos de descanso, dependiendo del horario laboral de cada persona, pues que también tome sus periodos para descansar o tomar alguna siesta, dependiendo de sus horarios. Hablando de alimentación saludable, en este país o en México tenemos el hábito de consumir tres alimentos, que es el desayuno, nuestra comida y nuestra cena, más dos refrigerios. Y en alimentación saludable, obviamente, pues vamos a hablar sobre frutas, verduras, proteínas, carbohidratos. Vamos a enfocarnos a lo que es el plato del bien comer. La actividad física funge o hace un papel importante para prevenir o para ayudar que nuestro sistema inmunológico se vea fortalecido. Se recomienda que la actividad física, obviamente, sea de acuerdo a cada persona. Pueden ser por lo menos 30 minutos por día, cinco días a la semana. Y eso va a depender también de la edad del paciente o de la afinidad que tenga por algún deporte. Se recomienda que sea una caminata, que sea bicicleta estática, fija, natación. Algo que nos ayude a no causar mucho impacto o lesiones también a nuestro cuerpo. Aquí nos recomienda suplementos alimenticios y habla específicamente sobre la vitamina A, la vitamina D, la vitamina C, el hierro, el ácido fólico y el zinc. Sin embargo, estos suplementos alimenticios no los vamos a recomendar como tal, sino que vamos a pedir o vamos a sugerir que nuestro paciente o que nuestro usuario las ingiera dentro de los alimentos que los contienen. A eso nos referimos con también alimentación saludable. Dentro de la aromaterapia, vamos a hacer una recomendación sobre el manejo de unas sinergias para ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico. En este caso, tenemos la fórmula de inhalación profunda. Vamos a recomendar 20 gotas de eucalipto, que su nombre es eucalipto solóbulus. El árbol de teo, la melaleuca alterunfolia, 30 gotas. Niaoli, que es la melaleuca quinquenervia, 25 gotas. El tomillo, optimus vulgaris, 15 gotas. El clavo, la eugenia cariopillata, 10 gotas. Todos estos aceites los vamos a poner en un frasco y vamos a utilizar en un difusor de 10 a 12 gotas. La recomendación es que sean por lo menos dos horas en la mañana, dos horas en la tarde-noche, de esta sinergia en el uso del difusor. Se recomienda que el difusor esté en el área, en un cuarto, que no sea tan grande, para que el usuario pueda obtener los beneficios de estos aceites. Otra de las recomendaciones es el perfume aromático inmunológico. Esta sinergia la vamos a preparar en un frasco de color ámbar, de preferencia de cristal, con 20 gotas de limón, que es el citrus lemon, 10 gotas de menta, que es la menta piperita, es la recomendación, 15 gotas de tomillo, optimus vulgaris, 25 gotas de árbol de té, 15 gotas de Niaoli, 20 gotas de cedrus atlántica o cedro atlas, 20 gotas de pinus silvestre, que es el pino, y todos estos aceites los vamos a colocar en 45 mililitros de alcohol de estufado o alcohol de grado de perfumería. Otra de las recomendaciones es, puede ser en vodka, vamos a agregar 5 mililitros de agua destilada y 5 mililitros de glicerina. De preferencia, el perfume aromático, se sugiere que se deje en reposo de 2 a 3 días y vamos a hacer una agitación suave cada vez que la vayamos a aplicar. Los perfumes se aplican en la ropa, no en el cuerpo. Y la recomendación es que sea mañana y tarde, cuando nuestro usuario va a salir o va a exponerse al ambiente, para que funcione también como un protector, como un protector para nuestro sistema inmunológico. Otra de las fórmulas que estamos recomendando, esta fórmula es en crema neutra, en 100 mililitros de crema neutra, vamos a agregar 7 gotas de pino, 8 gotas de árbol de té, 10 gotas de lavanda, 15 gotas de cedro atlas, en 100 mililitros de crema neutra. Esta crema neutra es preparada por nosotros, que ya aprendimos en el máster, una crema neutra pura. Se va a agregar todas las gotas y le vamos a sugerir a nuestro usuario darse un masaje reflexológico. Como en esta imagen podemos observar, el masaje lo vamos a dar en esta parte de nuestro pie. La recomendación es que al darse el masaje permanezcamos por lo menos 15 minutos en reposo para que se absorba la crema con los aceites por tres semanas de manera continua y vamos a descansar una semana. Esta fórmula se puede aplicar en niños de 2 a 10 años únicamente con lavanda, 10 gotas y cedro, 5 gotas en los mismos 100 mililitros de la crema neutra. Aquí, pues el masaje se lo vamos a dar el adulto o al niño dependiendo de la edad que tenga pero de preferencia el adulto igual ya cuando está el niño descansando para que podamos, o que se pueda aprovechar estos aceites. Tenemos una mezcla especial para niños de uso en difusor para la edad recomendada de 2 a 5 años y aquí la recomendación son lavanda 3 gotas incienso 3 gotas pino 2 gotas y árbol de té 2 gotas de esta sinergia que la podemos multiplicar por 2, por 3 o por 5 la vamos a poner en un frasquito y vamos a usar únicamente 5 gotas en un difusor el difusor debe de estar en el área en donde se encuentra el niño, de preferencia también antes de que el niño se despierte o ya cuando el niño va a descansar para que actúe también en el cuerpo del niño como un protector para su sistema inmunológico. Tenemos una recomendación muy buena, muy efectiva para coronavirus lo digo muy efectiva porque fue algo que estuvimos utilizando y en esta sinergia vamos a colocar 5 gotas de nioli 3 gotas de árbol de té 4 gotas de pino 2 gotas de eucalipto 2 gotas de ciprés 1 gota de lavanda 2 gotas de tomillo y esta tiene 2 opciones de uso podemos colocar 7 gotas en un difusor igual lo podemos poner en la mañana y lo podemos poner en la noche por lo menos 2 horas para que podamos obtener el beneficio de esta protección y la otra opción si a veces no tenemos el tiempo de estar con el difusor lo podemos complementar con 20 mililitros de alcohol que es el alcohol de estufado o el alcohol de grado de perfumería más 20 mililitros de agua todas estas gotas lo vamos a dejar reposar dos días lo vamos a agitar de manera muy suave antes de de poderlo este esprayar sobre nuestra ropa cuando vayamos a salir al exterior estas son las recomendaciones y le voy voy a hablar un poco sobre el uso que se hizo en una paciente una femenino de 41 años de edad con un protocolo en estudio de una probable neutropenia benigna alergias a enfermedades crónicas negadas tabaquismo y alcoholismo de tipo social con una edad de la primera menstruación a los 15 años sin embarazos casada su grupo de sangre o positivo con hábitos de alimentación hidratación adecuados realiza actividad física cinco días por semana por lo menos 30 minutos por día evacuación diaria de dos a tres veces al día tiene una carga genética para cáncer de colon cardiopatías y miomatosis uterina sus cirugías implante este implante dental un cierre de fístula anal una cirugía de autoinjerto en ligamento de rodilla izquierda y una exéresis de quiste sebáceo axilar esta paciente está en control en hematología porque aún no no se define por eso tiene probable neutropenia benigna sin embargo por las los datos de sistema inmunológico y por los datos de sus valores sabemos que una neutropenia es una es un conteo bajo de los neutrófilos lo cual le genera o le le da una mayor exposición a enfermedades recurrentes y con esta paciente tomé la libertad de tomar estos datos comparativos sus leucocitos en 2021 en el año 2021 estaba en 3.86 cuando sus cifras normales desde 4.5 a 11.5 sus neutrófilos en 1.40 está por debajo de este su rango normal que es de 1.8 a 8.62 estuvimos utilizando este con esta paciente la sinergia de inhalación profunda y la sinergia de perfume aromático inmunológico entonces para el 2022 hay una una mejoría aunque aún no llegamos a los niveles adecuados pero hay una mejoría en la en sus leucocitos en su fórmula de biometría hematica los leucocitos están en 4.37 y sus neutrófilos en 1.72 vaya este hacer mención que las 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 infecciones se han ido espaciando de una manera si antes se enfermaba cada 4 o 5 meses de hecho tuvo COVID y estuvimos utilizando la sinergia para COVID lo superó lo afrontó de una manera muy 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 este se me fue la palabra pero favorable no tuvo complicaciones este sus pulmones están bien no tuvieron daño y este una de las de las mejorías que se observó en esta paciente anteriormente tenía mucha aparición de aftas o los herpes labiales y en este a partir del 2022 como julio 2022 a la fecha estas este tipo de herpes han ido desapareciendo o se han presentado con menor intensidad entonces este me gustaría preguntar si tienen alguna duda alguna este alguna pregunta aquí agrego las referencias bibliográficas de la información ¿no? dudas o preguntas muchas gracias gracias paula gracias Gracias Susana, gracias Aide Agregó mi número de teléfono celular elaboró algunos productos artesanales este es mi logo y quedó la orden Gracias Gracias Le regreso la diapositiva la sinergia para niños Aquí la tiene Y se está recomendada para niños de 2 a 5 años de edad en un difusor 5 gotitas De manera personal en la sinergia de inhalación profunda se puede también hacer una se pueden agregar todas las otras todas las gotas y colocar en un en un inhalador nasal de 20 a 25 gotas de toda la sinergia una vez ya déjeme ponerla del eucalipto árbol de tenia oli, tomillo y clavo si se dificulta a colocar la aquí está una de las de las sugerencias es que sea en este perdón no es esta vamos a esta de inhalación profunda este una de las este sugerencias si este que si no es en difusor a mí me ha funcionado que de las toda la sinergia que preparamos en uno de los frascos agregar 20 gotas en un inhalador nasal y que el usuario lo traiga este y lo puede estar inhalando de manera más fácil este más cómoda lo puede inhalar en la mañana en la tarde en la noche esa es una de las opciones que yo he utilizado si les es de de utilidad también para ustedes si ya no hay dudas este o preguntas ok entonces en este caso sería mi presentación agradezco mucho la atención y agradezco su interés agradezco las porras porque estoy súper nerviosa todavía y sería de mi parte sería todo o alguna sugerencia que alguien guste dar no no si o